Se está por vencer el convenio, creo que en este mes, y ya se tomó la decisión de ofrecer el campo de golf a quien tiene ahora la concesión, que es en efecto Grupo Azteca, porque como ellos tienen la concesión, pues tienen el derecho a ser los primeros en participar, porque va a haber una subasta. Necesitamos ese dinero para hacer los caminos en Oaxaca, va a quedar ahí en Oaxaca, que todo lo que se obtenga con la subasta va a ir a las autoridades de Oaxaca, sobre todo a los municipios que fueron afectados por el Ágata, porque están en esa región.